¡Estas son las corriditas! Después de que Dulce María confesó que sus planes profesionales habían provocado su ruptura de Luis Rodrigo Reyes, la cantante se dio una segunda oportunidad con el empresario, aunque dejó en claro que no hay boda por el momento. Aunque ya hay quienes aseguran que la supuesta boda secreta entre Araceli Arámbula y Sebastián Rulli fue solo un rumor, los fans de ambas estrellas ya le están pidiendo que tengan un fruto de su amor. La niña que tanto desea tener la chule. La agrupación inglesa de rock alternativo Radiohead canceló un concierto que tenía programado para la noche del sábado en Canadá, debido a una terrible contingencia. El escenario donde se iban a presentar colapsó, matando a una persona que aún no ha sido identificada. La actriz y conductora Galilea Montijo bautizará a su pequeño hijo Mateo entre los meses de septiembre y octubre en el puerto de Acapulco. Tendrá cuatro padrinos de los cuales uno pertenece al medio del espectáculo, sin embargo, no reveló su nombre. Angelina Jolie y Brad Pitt se encuentran en los preparativos para una fiesta benéfica que realizarán previo a la apertura de los Juegos Olímpicos, y a la que invitarán al Príncipe Harry, David and Victoria Beckham, Sharon Stone, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, entre otros. Estas fueron las corriditas.